Juan Diego Rojas, ¡Bienvenido a mi DMG, hermano! Buenos días, buenos días. Oye, mi hermano, qué bonito video, qué bonitas locaciones. ¿Dónde lo grabaste? Platícanos todo el rollo. Claro que sí, bueno, pues esta canción se llama La Culpa no es del Corazón, de Pastor Eric Cazares. Y la grabamos en un video en un rancho que se llama Un Rinconcito en el Cielo, que por cierto, pues es... Es dueño, es de Guanajuato también. Así que... Orgullosamente de Guanajuato, hermano. Somos paisanos, mi mamá, mi mamá es de Guanajuato. Exactamente, ¿de la capital o de dónde es, hermano? Es de Celaya. Ah, Celaya, Guanajuato, qué bueno. Oye, Juan Diego, platícanos, ¿estás bien, chavalo? ¿Cómo inicias en este rollo de la música? Sí, bueno, pues desde muy pequeño yo crecí escuchando música pero canchera, música vernácula como Vicente Fernández, José Pedro Mínez, Fabio Solís, por parte de mi papá y mi mamá. Mi papá toca la guitarra, así que pues yo, pues como un niño, si hay quien quiere ser como su papá, yo le voy a tocar la guitarra. O sea, ya después que él me enseñó a tocar la guitarra y poco a poco me fui metiendo un poco más en todo lo que tiene que ver con música y a los nueve años fue cuando empecé a cantar. Oye, Juan Diego, el hecho de nacer en otro país, obviamente la cultura, tú la traes las raíces, ¿no se te hacía un poquito complicado en este rollo de entre una cultura americana y entre cultura mexicana? O sea, pero realmente portas el traje de charro con mucho orgullo. ¿No te creó en algún momento conflicto decir, pues de dónde soy o cómo está el rollo o cómo está la onda? No, pues no, yo siempre me he sentido orgulloso de ambas culturas, ambas pues nacionalidades, ser México americano. Yo creo que en el sentido de la música no, pero en el sentido de la vida personal sí, porque a veces pues mi familia mexicana me ve como, oh, este es americano. O cuando voy a México así piensan en mí. Y cuando voy a la escuela, hay gente americana y dice, no, José, él es mexicana. Entonces es como que hay como un cruz ahí. Oye, ¿y en la escuela o ahí con la gente con la que te reúnes, qué te dicen? ¿Te pones a la cantada o les haces recordar? Fíjate, porque yo me imagino que cuando estás en un país, en este caso es el tuyo, nosotros o muchos paisanos que se van para allá, yo me imagino que se juntan en los sábados o domingos a la carnita y qué te dicen, Juan Diego, échate unas rolas para acordarnos de nuestra tierra y se les sale la lágrima y todo el rollo, ¿no? Sí, pues sí me ha tocado ir como a eventos, especialmente aquí en Chicago, hay un restaurante que se llama Mi Tierra y ahí se ve, cada sábado pues tienen eventos bien grandes, ahí va toda la gente, pues, mexicana especialmente y sí me han dicho que pues muchas gracias por cantarnos estas bonitas canciones, nos hacen recordar que cuando estábamos hay gente que no han regresado a su país en más de 20 años. Oye, mi Juan Diego, pero esta rola de la culpa no es del corazón, le metiste todo el sentimiento, hermano, va con dedicatoria o nada más es porque te la presentaron? Bueno, no porque me la presentaron, pero no sé en un futuro, tal vez puede servir como dedicatoria. Oye, ¿la rola las escoges o qué dices? Bueno, ¿las pones selección o cómo está el equipo ahí de trabajo? Porque realmente el seleccionar un tema es bien complicado porque tienes que impregnarle. Cuando yo estaba escuchando la rola me dice la producción, oye, esta es la rola que se va a presentar, dije, este camarada trae un chorro de sentimiento en esta canción, ya casi, casi hay que sacar aquí la cheve para ponernos a tono porque le metiste todo el corazón ahí, hermano. No, sí, normalmente pues con los convocatores, ellos mandan canciones y ya después yo escoco la que yo siento que puedo interpretar de corazón y esta fue una de las que me gustó del convocator Erika Sárez, me mandó varias y esta fue la que me gustó porque la letra, el mensaje es algo diferente, no es un mensaje muy común en todas las canciones. Oye, hermano, acabamos de pasar de una pandemia, yo siempre les he dicho, para mí es importante que la gente conozca la realidad de la gente que se dedica a la música, en el sentido que estuvimos más de dos años paraditos en ese sentido y obviamente el músico, el que se dedica a este ambiente, también tuvo un espacio como para reflexionar, para decir, ¿cómo estamos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde va la onda? En ese momento, ¿qué pasó por la cabeza de Juan Diego? Pero no me hables como el artista, sino como la persona que dijo, yo me quería ir a cara a esto y ahorita se cierra todo, no llega un momento donde, pero platícame bien qué pasa en este rollo. Sí, pues antes de la pandemia, como unos dos meses antes, a mí me acababa de salir como de un mariachi y me lancé como solista, es que se vino todo esto de la pandemia y pues mi papá y yo dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues aquí en la casa nos la pasamos practicando, vendiendo un nuevo recreatorio para cuando primero se abrieran las fiestas y los festivales y todo el rollo y pues sí pasó en mi mente y dije, pues, ¿qué le vamos a hacer ahora? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer si no se puede reunir la gente? Y sí, fue algo muy difícil, pero pues yo creo que todos superamos y como mexicanos, ahí le buscamos conmigo. Fíjate que hay algo, la gente nos platica, los paisanos que andan por allá de todo el centro de Guanajuato y los lugares donde llega la señal, dicen que de repente el hecho de estar en otra tierra, con otras gentes, hay canciones que te conectan, ¿no? Cuando te vas al campo, cuando estás con tu familia, cuando estás haciendo tortillitas de comal, cuando te estás tomando un café bien calientito, que a veces para mucha gente suenan cosas medias raras y medias sencillas, pero para muchos paisanos creo que eso es lo que anhela, ¿no? El hecho de estar fuera, que están solos, que están en una casita y de repente, pues, si pudiéramos llamarle a las 5 de la mañana y llegan y puro trabajo y esa forma de conectar, Juan Diego, es como decir, ¿cómo llegarle a todo ese paisano para decir, échale gana, no te rindas, no te olvides de tu familia? ¿Qué parte juega Juan Diego ahí? Yo creo que, pues, el género de música que canto en general, pues, yo siempre he dicho, yo creo que aquí en Chicago, como hay una comunidad muy, muy grande de mexicanos, como que los adultos aprecian esta música en el sentido que, como mencionaste, ellos añoran como es su niñez, su niñez, como crecieron a la música con la que crecieron y los hace recordar la comida, todo lo que, pues, aquí a veces no hay y, pues, yo creo que formo parte en hacerlo recordar y tener un pedazo de México aquí en Chicago. Oye, Juan Diego, la verdad, a mí me gustaría para la gente que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas, que les cantaras un pedacito de esta canción para que vean cómo se canta en vivo y que vean que realmente el sentimiento de los, pues, yo no les puedo llamar que tenemos alguna distinción que si somos americanos, somos hermanos, todos somos humanos, somos gente que estamos nada más en diferentes latitudes, pero avínteles un pedacito para todos los paisanos que andan chambeando ahí en el campo y que le andan echando la buena vibra para que se animen con tu voz, hermano. Claro que sí, aquí les va un pedacito de la culpa no es del corazón, espero les guste. No fue mi culpa y tú lo sabes, esa aventura que vivimos la provocaste tú, premeditadamente la calculaste y en un descuido de mi parte aprovechaste. Ahí está mi compa Juan Diego, gracias mi compa Juan Diego por hacernos un ratito la plática amena y todo el rollo. Oye Juan Diego, las redes sociales son importantísimas en este momento, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde podemos descargar tu música para que sigan todo tu contenido en plataformas? ¿Dónde te encontramos hermano? Claro que sí, pues antes de despedirme quiero dar las gracias a mi DMG por haberme invitado, permitirme hablar un poquito sobre mí y sobre mi música y bueno, pues me pueden encontrar en Facebook como Juan Diego Rojas, Instagram Juan Diego Rojas Music y en YouTube como Juan Diego Rojas, ahí tengo varios temas incluyendo de la culpa no de su corazón la pueden encontrar en Spotify, Pandora, Apple Music, en todas las plataformas ahí la pueden encontrar. Oye hermano, mándale un saludo por último a toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas hasta donde llegamos a todos los paisanos en Estados Unidos, Canadá, también en Centroamérica y aquí en todo el centro del país. ¿Qué le quiere decir Juan Diego para que realmente escuchen su música? Mándales un saludo y aprovechar también que acaba de pasar el día del papá para que le mandemos un saludito. Claro que sí, bueno, pues felicidad de los padres a todos los papás, yo sé que ya pasó pero aún hay que agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias a toda mi gente que se sintonizó, que está viendo, mi gente de Guanajuato, les mando un saludo, muchas gracias y especialmente mi gente de Irapuato. Muchas gracias y un saludo. Mi Juan Diego es una promesa cuando vengas para acá echarnos una platicada que nos visites aquí en los estudios, platicar un ratito, cantar y echar un cotorreo para acá de este lado. Te mando un fuerte abrazo hermano a la distancia, cuídate mucho, te mando muchas bendiciones y sabes que MG Medios es tu casa y nos vamos a los deportes. Gracias Juan Diego, estamos en contacto.